Yeah, oasis, let's go, let's go Trato, trato y queda en nada Peleamos otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Trato, trato, a veces me habla Y a veces no también, porque como un bebé Mami ya, mami ya, me cansé de pelear Baby ya, baby ya, no esperes que yo responda Y solo dame un break, break, break Creo que tú jodes como la ley No digas de nuevo, okay Trátame bien, yeah Así que baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera cuando mero mueva así Baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera cuando mero mueva así, yeah Baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera en que tú lo mueves así Baila pa' mí, baila pa' mí Trátame, hey, hey, hey Trato, trato y queda en nada Peleamos otra vez, hey, 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 hey Trato, trato, a veces me habla Trato, 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 trato